Música Buenos días amigos y amigas del canal El día de hoy vamos a hacer un versus Vamos a hacer un verso entre un cuchillo de cuello, un neck knife, que están tanto de moda últimamente, y la navaja de toda la vida Para ello vamos a hacer una revisión, o digamos un verso, entre el colesteel mini tack y un clásico de la navaja, la navaja Vitorino Soldier Bueno, vamos a explicar un poco el colesteel mini tack Viene presentado en una funda de kydex, con su cordón de bolitas, muy bien pensado, recordad que nunca se debe llevar en un cordín o en un paracos, colgado al cuello puede ser muy peligroso Se abre con el pulgar Y bueno, entraríamos en el cuchillo El cuchillo, hay que decir que tiene una longitud de unos 171 milímetros totales, es de hoja completa Tiene una cacha de citel, que es una especie de plástico, hay que decir que tiene muy buen grip, incluso a mi modo de ver a veces un poco excesivo, porque a veces estalla un poco en la mano, se siente un poco demasiado rugoso Tiene una cremallera, aquí Tiene un espesor de 2,5 milímetros, y bueno, aquí tiene una acelera para agarrarlo Es un acero AUS 8A, que viene a ser un 440A, más o menos, da una dureza entre 57-59 en la escala HRC Es un acero de gama media, funciona bastante bien, no es un acero top, pero bueno, tampoco es un acero, un buen acero Y bueno, básicamente esas serían las especificaciones, un poco por encima Respecto de la Vitorinox, en este caso no es la funda original, es una funda que me busqué yo por ahí, es una funda de gordura simple Y la Vitorinox, pues bueno, qué decir de ella, que no sepáis Viene con sus clásicas cachas verdes de plástico, con los bordes de goma, da un grip muy bueno, apertura a una mano Sistema de bloqueo, tanto para la hoja principal, como para el destornillador este Tiene unas funciones, aparte de esto, pues tiene el abrelata, las botellas, la sierra Con un canto muy vivo, algo muy interesante para el pedernal El destornillador Y el punzón Este cordonfiador, este se lo puse yo, este no venía de casa, pero bueno, sí trae la anilla para colgarlo Para colgarlo Básicamente, estos serían los dos Si los comparamos, vemos como en longitud total, cuando la navaja está abierta es un poco más grande Pero en longitud de hoja, pues vemos que las longitudes de hoja son muy parecidas En cuanto a espesor, ya he dicho que el colesteel tiene 2.5 y la hoja, la vitorinos Hay que decir que la vitorinos, el acero de la vitorinos es el clásico de que llevan todas las vitorinos, el acero inoxidable En cuanto a la vitorinos, pues bueno, el espesor de hoja es un poquitín menos Calculo que sea dos y poco Pero bueno, tampoco es mucho menos Lógicamente el cuchillo tiene de hoja enteriza, la navaja pues tiene su punto de articulación Aunque sí es verdad que tiene también su bloqueo Aquí básicamente serían las dos clasificaciones La estabilidad como vemos, esto lo podemos llevar colgado del cuello Hay que decir que a mí nunca me han gustado mucho esto llevarlo del cuello Porque se me hace un poco incómodo moviéndome o golpeándome en el pecho Esto lo tienen que acabar es acero, esto es duro Entonces sale un poco incómodo Si no lo llevamos ahí, no lo lleva para llevarlo en el cinturón Pero sí es verdad que lleva estos huecos Que podríamos pasarle un paracor y podríamos ahí medio ajustarlo En el cinturón Si lo llevamos en el bolsillo En este caso este es un pantalón más de montaña y pasa más desapercibido Pero Si fuera por ejemplo el típico bolsillo de un vaquero Como es de este diario Pues Ahí ya sí se nota más Ya sí se nota un poco más incómodo Como en el pantalón vaquero se hace más incómodo llevarlo y se pega más cercante La navaja pues de igual forma podríamos llevarlo en el cuello Es un poco más compacto Pero igualmente pues también se siente un poco más pegándose Se podría llevar en este caso Este tipo de fundas casi todas llevan a trabillas Que si podríamos llevarla en el cinturón Y luego si podríamos llevarlo Aquí Y pasa mucho más desapercibido Como en un pantalón vaquero pues pasa mucho más desapercibido Que un Que el cuchillo Vamos a hacer pruebas de corte Hay que decir que este está sin usar Viene de casa Vemos como está Viene muy bien afilado de casa No permite tanto curva porque bueno Hace un diseño más táctico pero bueno Muy bien Ahora queda Corta muy bien La baja Bueno Hay que decir que bueno Se engancha mucho con el filo aserrado que tiene Tiene la mitad ISO La mitad cerrado Pero bueno Cuando llega al filo ISO Corta súper bien Ahora vamos como con el impasto le cuesta mucho Ahí se nota el poder de la parte 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 De este tipo de cuchillo De este tipo de cuchillo Por presión Vemos como Bien Vamos a coger la navaja Vamos a cortarlo con el filo cerrado Se siente un poco más cómodo porque el filo cerrado está pensado para eso Sobre todo para cortar cuerdas Vamos a intentarlo por presión Por el impacto Perdón Perdón Podemos como Tampoco Se nota también la diferencia entre un cuchillo y una navaja Un cuchillo pequeño Y ahora vamos a cortarlo Por presión En este caso vamos a utilizar la parte lisa Bien también Épica cinta plástica de obra, vamos a cortarla en vertical, un trabajo un poco más preciso. Bueno, la ha cortado, es decir que no es fácil cortarla así en vertical, pero bueno, la ha cortado bastante bien. Vamos a cortarlo con la navaja, vamos a utilizar la parte lisa. Vemos como se siente más fácil que con el cuchillo cortar la parte lisa. Batonim, porque sería zurdo con este tipo de cuchillo o hacer un batonim, pues no es tan pensado para eso. Pero voy a hacer un trabajo un poco de corte más duro. Esto es un tubo corrugado, creo que es de 60, y como sabéis, los tubos corrugados llevan la funda para proteger el tubo y lleva aquí otra especie de camisa plástica que sea bastante resistente. Entonces vamos a intentar a ver hasta dónde llega el corte. Bueno, la verdad es que lo ha cortado. Y hay que decir que estos tubos son bastante resistentes. Ahora vamos con la navaja y vemos como lo corta y más fácil. Por favor. Una pequeña almuerza. Me gusta decir que siempre se tienen que llevar los guantes. En este caso se me ha olvidado. Y bueno, vemos como... Como funciona bastante bien la baraja de la muesca. No es que sea nada de otro mundo, pero bueno, más o menos... Se extiende bastante bien. Y ahora, si hacemos una punta... Bueno, pues más o menos también vemos como se defiende bastante bien. Hay que decir que en trabajo un poco más duro, a estos niveles, el cuchillo se sujeta muy bien... Adelantando el pulgar, por el lomo del cuchillo, no hace falta utilizar esta cremallera porque realmente se te adelanta más adelante. Pero se sujeta bien y las cachas se sienten muy... Hace que el grip sea muy fuerte y el cuchillo no baile. Directamente se siente muy seguro. Vamos a utilizar la navaja. Utilizando el mismo palo. Para que no haya trampa ni cartón. Y vamos a hacer igual unas muecas. Utilizando la parte lisa, vemos como... Nada es que se siente más fácil. Hay diferencia entre el poder de corte de una navaja y un cuchillo. Vemos como se come mucho más fácil la madera. Si te descuidas que te come la madera totalmente. Vemos como... Casi con unas cuantas pasadas casi me como la madera entera. Mientras que el otro... Se comía menos madera. Este es el alcohol steel. Y este es la navaja. Si hacemos... Una punta... Vamos a partir de esto. Un pequeño nudo. Pero da igual, no come. De lo que no está bien. Y vemos como... Corta más que el cuchillo. Se come la madera mucho más rápido. Enseguida en unas cuantas pasadas... cogen la punta. Un poco de batonis, como siempre en diagonal. Ya sé que esta rama es muy pequeña, pero se comporta bastante bien. Deja un poco más. Deja un poco más. Igual vemos que lo corta. Hace con la navaja. Bueno, vemos que está así, tallos verdes. Los corta muy fácil. Vamos a ver que no va. Tiene un tallo ya más seco. Como ese. Vamos a ver. Vemos que el poder de corte, siempre que no sean ramas grandes, pues no tiene nada que envidiar el cuchillo. La prueba de fuego, pero controlada. Como sabéis, está prohibido hacer fuego. Y hay que tener mucho cuidado. Y no vamos a hacerlo con yes. Vamos a hacerlo con eso. He dicho el al paso, siempre hay que llevarlo, en mi opinión. Nos ayuda mucho. Y esto es una cajita, creo que de pastillas, con algodón. Entonces vamos a colocar un poquito de algodón. Lo desmenuzamos. Lo desmenuzamos. Para que rueda la fibra. Y vamos a ver el poder de corte de un cerrocerio. Primero vamos a empezar con el colestil. Bueno, la verdad es que se comporta bastante bien. Hay que decir que viene con un canto bastante vivo. Y para el pedernado, como hemos visto, se comporta bastante bien. Vamos a hacerlo con la navaja. ¿Qué es la virtud que tienen estas navajas? Pues, la sierra. La sierra no tanto que también para cortar. Pero sobre todo la sierra, para mí lo más positivo que tiene, es el canto tan vivo que traen. Entonces, para este tipo de cosas. Una pasada. Sal. Como estos son acerenos y darles los dos, vamos a hacer una prueba de corte de alimentos. Con el colestil. Es un tomate maduro. Vamos a empezar. Vamos a intentar hacer lo más fino posible. Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Ahí vemos que se desiste un poco. Ahí vemos como le cuesta un poco más. Pero bueno, más o menos. En esta parte, sí serviría. Ahora vamos a utilizar la vitorinos. Vamos a hacer la misma prueba. Vamos a hacer la misma prueba. Veamos como el corta súper limpio, utilizando la parte lisa. No ofrece ninguna resistencia. Cogiendo solo la piel. Vemos como el poder de corta es mejor que el del cuchillo. Vamos a empezar. En el último tiempo está la moda de los neckknights. Obviamente todas las opiniones son muy recetables. El cuchillo no está más. La verdad que es útil. Pero yo soy de opinión que cuando uno vamos al campo debemos de llevar herramientas que nos saquen de un apuro un poco más exigente. Y para eso nos da un cuchillo con contundencia. Un cuchillo con cierto tamaño. Este cuchillo, este tipo de cuchillo, como digo, están bien y son útiles. Pero nunca lo llevé como una herramienta principal. Y realmente no le veo, digamos, las cosas que no me puedo hacer. Por ejemplo, una navaja. ¿Por qué yo me quedaría con la navaja? Pues por una sencilla razón. Porque la navaja realmente hace las mismas funciones prácticamente en todo que el cuchillo. Lógicamente no tiene la misma resistencia que el cuchillo porque no lo deja completa. Y tiene la articulación que siempre es un punto de debilidad. Pero ¿qué pasa? Me parece que es mucho más polivalente. ¿Por qué? Porque esto me lo puedo llevar, por ejemplo, a escalar. Y me lo puedo llevar colgado y con una mano puedo sacarlo y cortar una cuerda. Esto me costaría más llevarlo. La navaja trae otra serie de herramientas, como la abrenlatas, la abren botellas, la sierra. Que este cuchillo no lo trae. Y esto me ayuda mucho más que el cuchillo. Por otra parte, en términos de portabilidad, esto lo puedo utilizar, me lo puedo llevar en la ciudad. Metido en la mochila o en el pantalón, en el bolsillo y pasa mucho más desapercibido. Mientras que esto llama mucho la atención. Porque la funda es más voluminosa y llama más la atención llevar un cuchillo que una navajilla. Por ello, en términos de utilidad, yo me quedo con la navaja. Pienso que en términos de peso no hay mucha diferencia. En términos de longitud o de tamaño tampoco hay mucha diferencia. Pero en términos de funcionabilidad, sí pienso que la navaja le gana al cuchillo. Yo sin más me despido y nada, nos vemos en la próxima. ¡Disfrutad de la naturaleza!